Episodio 154, una mejoría de QoL incalculable. En el centésimo quincuagésimo cuarto episodio de Survival 1.12 y chicos, en efecto, voy a probar Survival en el nuevo PC. Vale, no sé por qué me pone eso, yo creo que es porque he movido el mundo a un perfil nuevo de Minecraft. Vale, de momento me va perfectísimo, vamos a poner Easy Shanks. Bueno, la verdad es que esta zona no es una zona... ¡Oh, dos actitudes FPS en el mundo! ¡Madre mía! La verdad es que esta zona no es una zona muy... ¿Cómo decirlo? Exigente, no es una zona muy exigente. No requiere un montón de cálculos para que una granja funcione o de un montón de mecanismos de redstone para que algo esté trabajando. Así que más adelante en este episodio vendremos aquí... ¿What? ¿There's a... No me digas que he perdido mis... Oye, ¿mis oros? A ver, esto es aquí. Eh, no sé por qué me detecta el... Espérate, tengo autojump. ¡Ay, Dios! ¿Autojump con jump boost? Es lo peor, ¿eh? Voy a quitarlo. A ver, vamos a hacer el tutorial este porque, claro, están aquí molestándome. Tengo bastante maderita ahí. Venga, venga. ¿Ya? ¿Ya se le ha pasado tontería al juego? Volveremos aquí en este episodio. En este episodio volveremos, pero ahora quiero probar el ordenador nuevo en Survival. ¡Uh! El Nether carga más rápido, ¿eh? No sé si es porque es una zona menos exigente del Nether, pero ha cargado bastante rápido. A ver, ¿cuántos FPS estoy aquí? A 290 en el Nether. Madre mía. ¿Y aquí? Bueno, 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 bueno. Eh, yo noto un upgrade, ¿eh? Sí, que me da unos lagacillos, unos lagspikes y todo lo que queráis, pero... Pero noto... Noto un upgrade. A ver, Orogedón. Se viene. Se viene... Se viene el terror. A ver, Orogedón. Uy, 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 uy. ¡Dios! Hacía mucho que no lo veía. Porque siempre que paso por Orogedón, paso por debajo y estoy crafteando. No lo suelo cargar. ¡Madre mía, Orogedón! Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Pero vamos a ver cuando termine de cargar. Dios, las nubes. Bueno, la verdad es que me siento un poco tonto a veces. Con errores como este, que son cosales, pues... Pues claro. Estaba a 2 gigas de RAM, chavales. Me he metido 8 gigas y... Y ya debería ser más que suficiente. Porque claro, es que a 2 gigas no... No puede con Orogedón. Orogedón tira, tira, tira. Al menos un par de gigas solo... El solito. Y... Mira, está chupando ahora mismo 5 gigas de RAM. ¡Madre mía! Le he puesto 8, pero vamos, que si tengo que ponerle 12, le pongo 12. Lo que... Lo que... Lo que tú me pidas, Minecraft. Yo... Yo lo hago. Vamos a hacernos por aquí unos cohetes. Y... Vamos a ver si ahora podemos... Ver bien Orogedón. A ver el rendimiento. Al menos ahora va... Va fluido. Pero os digo una cosa. He encendido los droppers y todo. Y... Baja, ¿eh? Bajan los FPS. No me quiero imaginar cuando active los dos autocrafters. A ver. Uf, le cuesta, ¿eh? Me va mejor. Sí que es cierto que me va mejor. Pero... Me va bastante mejor, la verdad. 10 FPS con doble autocrafter más blanca encendida. Cuidado, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. No es ninguna tontería. Vale, voy a cerrar. Por aquí, por aquí. Vale, dame un segundo que limpio esto. Y... Y seguimos con... Con las comprobaciones. Va bastante fluido, ¿eh, gente? Va bastante nice. Ok. Vamos a tirar esta aquí en medio de bloques de oro. Listo. Estos cinco lingotes los dejo por aquí. Y... Sigamos a comprobar. Entonces, finalmente sí puedo volar, ¿no? Por el oroguedón. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura. Va muchísimo mejor. Va muchísimo mejor. O sea, puedo volar por el oroguedón. Madre mía. Madre mía. Que puedo subir perfectamente hasta arriba. Sin lag spikes ni nada. Madre of God. Dios. Va muy, 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 muy bien, ¿eh? ¡Uhú! O sea, no hay punto de compasión que voy a hacer. Es una locura. Va muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Sabéis qué es lo guay de esto? Que yo pensaba que no iba a ir tan bien. Yo pensaba que en... 5 FPS a lo mejor extras... Pues bueno. Ya me vale. Me vale la pena 5 FPS más. Pero no. Esto es una locura. Me va a 60 FPS, chavales. Ha habido momentos que iba a 60 FPS en el oroguedón. Me va a 60 FPS a veces. ¿Qué es esto, tío? 60 FPS es el oroguedón. Es, es... No me lo puedo creer. Es 46 por ahí. 26. 49. 54. Va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Muy, muy bien. Pero nada, fantástico. Estoy muy, muy contento. Estoy contentísimo. Tan contento que vamos a ponerlo, yo creo, que a más chunks todo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Oye, ¿qué pasa si me pongo ahora en Fancy, en Maximum, en Use VBOs, en Partículas All? Porque, claro, antes no lo he hecho porque... Pero a lo mejor era de la RAM. A ver. Vale, la granja está cargada. Estoy con gráficos al máximo. Y sigue siendo jugable. No me lo puedo creer. Y estoy a 16 chunks. Y estoy a 16 chunks. Aún está cargando alguna cosa, yo creo, ¿eh? Porque aquí le está costando un montón. Sí, fijaros. No ha cargado aún todo lo de arriba. Bueno, sorprendentemente bien. Sorprendentemente bien. Va... Va muy guay. Sí que es cierto que... Que le cuesta. Pero es normal, es normal. ¿Y el permutador metalúrgico o qué? ¿Se carga? ¡Uh! Oroguedo, la ferrofactoría eternalis. El permutador metalúrgico. Las tres cosas juntas, tío. De render. ¡Ah! Qué pena que me la pega este lag spike. ¡Wow! Cómo mola. Le cuesta. Le cuesta un poco. Pero fijaros que ahora, pues mira, puedo... Estoy aquí volando. Y puedo ver las tres cosas en el aire. Y vamos, que me va a ok de FPS. Y tengo las tres... Las tres grandes cosas de Spawn Gea. Cargadas, renderizadas. Y funciona muy, muy clean. Vamos a seguir por el permutador metalúrgico. Y voy a descargar el roguedón. Esto sí que le va a costar muchísimo. Fijaros, me voy a poner dos chunks. O a cinco. Y esto le va a meter un freeze de 20 segundos. Y ahí está. 50 segundos. No han sido 20. He sido muy... He querido darle mucho tiempo extra. Pero la verdad es que ha descargado... Ha descargado el permutador, además. Entonces, bueno, no... Se lo vamos a perdonar. Permutador metalúrgico que carga rápido. Tened en cuenta que el permutador está lleno de... De tile entities. Hoppers. Cofres. Está lleno de cosas. O sea, que no es que sean bloquecitos decorativos y ya. Sino que es un sistema de restón y de datos masivo. Entonces, sí que es cierto que el permutador consume mucho. Sobre todo al descargarlo es cuando más se nota, tal vez. Carga y descarga. Se nota un mogollón. Pero nada, es una pasada estar a 60 FPS así. Y a ver aquí. 163. 200. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué tal el descargarlo? Le cuesta, ¿no? Es normal que le cueste, ¿eh? Buah, pero lo ha descargado muy bien, ¿eh? Lo ha descargado muy, muy bien, ¿eh? Buah. Ha ido finísimo, ¿eh? No, va de lujo. O sea, estoy muy contento. Va maravidupendo. Pues... Nada. Esto ha sido un poquito el benchmark. Tenía muchas ganas de probar el survival 1.12 en el PC nuevo. Y hay muchas cosas que hacer. Así que, nada. Vamos a ir con el siguiente clip. Espero que os haya gustado mi reacción a que mi mundo ahora va drásticamente mejor. Estoy súper contento. O sea, no tengo palabras. Estoy feliz de poder jugar de nuevo más cómodamente. De hecho, os voy a poner una gráfica aquí, ahora en pantalla, de cómo es mi vida en survival. Los FPS van a más, van a más, van a más. Y bajan y bajan y bajan y bajan y bajan. Y van a más y bajan y bajan lentamente, lentamente, lentamente. Es un poco el periodo de mi survival y bueno, pues vuelve a tocar estar con FPS altos. Bueno, pues nos hemos enrollado ya suficiente con el rendimiento del juego. Es hora de empezar con la materia de este episodio. Y bueno, como ya habréis visto en el título, tenemos un nuevo proyecto. Y nos vamos a meter de lleno con el activador de Instant Falling. Es un episodio bastante técnico y vamos a tener que meternos en cinco, bueno, mecánicas, métodos muy interesantes y muy técnicos. Por lo que os ruego que prestéis mucha atención. Así que sin más dilación, vamos a dormir y comenzar con la explicación técnica de este episodio. ¡Joder! ¡Qué técnico todo, ¿no? Vamos a comenzar con el Save Stating, que ya lo visteis en el episodio de la Bedrock Tower. Y también en el episodio en el que generábamos un Barrier Block. Y es bastante sencillo, bueno, tenéis el enlace y en pantalla para que vayáis a ver la explicación si queréis refrescar la memoria. Pero os comento rápidamente que lo que necesitamos es que un chunk tenga más información que un megabyte. Porque el formato ámbil, que es el formato en el que se guardan los chunks en Minecraft, no aguanta más de un megabyte. Entonces, si los llenas con dos, por ejemplo, pues el juego no puede guardar esa información y entonces no guarda nada. Así que lo que podemos hacer es trabajar en ese chunk sin que se esté guardando la información. Y eso nos permite hacer cosas malévolas. En el episodio del Barrier Block lo que usábamos era un cofre. Yo iba a dejar los libros y lo dejaba allí. Pero claro, es que ahora tenemos las shulkers y es súper cómodo. Entonces lo que haré es, dejo un par de shulkers, pim, pim, con todos los libros y toda la información. Os recuerdo que usaremos libros con un montón de caracteres. Puestos de una forma en el inventario del cofre o del shulker para que pesen lo máximo posible. Y, bueno, pues luego probablemente me queda llevar las shulkers porque si no se guarda el chunk, las shulkers se quedan ahí y esa información se pierde. Entonces lo que haré es llevarme otras dos shulkers más, pasaré los libros a un cofre doble y luego ya recogeré las cuatro shulkers y se quedará en un cofre. Por eso de no malgastar shulkers y shulker boxes. Pero eso, el save stating ya está visto, así que vamos a ir con el segundo apartado. El segundo apartado es la update suppression, la cancelación de actualizaciones que ya vimos en el episodio en el que generamos un Barrier Block. Y, bueno, pues tenéis un enlace en la descripción y en pantalla por si queréis ir a visitar la explicación de nuevo. Pero a bote pronto vamos a mirarlo por aquí, por encima. Es muy fácil. Necesitamos generar un montón de actualizaciones basura, muchísimas, para que la memoria del juego no pueda más y las próximas actualizaciones que se iban a ejecutar no se ejecuten. Las cancelamos. Y, básicamente, es eso. Sin más. Eso sí, en este episodio no vamos a usar los Powered Rails, porque se ha descubierto un nuevo método, que tenéis al jugador de Minecraft que lo encontró en pantalla, que usa fluidos y observers. Con fluidos me refiero a agua o lava. Si hubiese ácido cuántico, pues usaríamos ácido cuántico a lo mejor. Pero, bueno, aquí pues tenemos el ejemplo del agua, pero que sepáis que a lava también funciona. Y, nada, vamos a investigar y a explorar esto en la siguiente explicación, dentro del Update Suppression. Pero que sepáis que usaremos un nuevo método y no el de los raíles, que estaban todos encendidos y los apagamos todos de golpe. Y se generaban un montón de actualizaciones recursivas, porque la memoria no podía con más. Y entonces el juego explotaba y entonces teníamos el barral humano, ¿vale? Así que, venga, vamos con el nuevo método. Este nuevo método de Update Suppression es bastante sencillo de entender. Tenemos cuatro observers y un par de bloques de agua que hacen un bucle infinito de actualizaciones. Si nosotros tenemos un bloque de agua, sin moverlo ni nada, y ponemos un bloque al lado o, no sé, damos una señal de redstone o cualquier cosa que genere una actualización, el agua va a detectarlo y va a cambiar de estado. Bueno, el agua tiene un par de estados, ya sea estático o dinámico, y está constantemente cambiando entre ellos dos, dependiendo de las actualizaciones que reciba. Esto lo hace el juego para poder esparcirse. Por ejemplo, ahí cada vez se está cambiando de estado porque necesita expandirse. ¿Veis que el agua cuando se expande tarda como poquitito unos ticks en volver a expandirse? Es decir, si yo tengo que poner agua aquí, tarda, 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 tarda. No es como super smooth, no es completamente rápido, sino que tarda un poquito. Eso es el cambio entre estados, ¿de acuerdo? Esto no tiene nada que ver con que un bloque sea source, un bloque de agua sea la fuente del agua, por así decirlo, o que sea la corriente. ¿Vale? Es otra cosa distinta. Entonces, tenemos aquí un ejemplo para que veáis. Tenemos un observer conectado a un bloque de agua y simplemente por quitar el bloque que tiene encima, esto va a mandar una actualización, se va a actualizar el agua y el agua va a mandar a los servers que, oye, me ha actualizado, el server lo detecta y el pistón se enciende. ¿Vale? De hecho, se ha activado dos veces. Eso es porque al cambiar entre Dynamic a Static, el juego pues dice, oye, tengo que mandar dos actualizaciones. El server detecta las dos actualizaciones y el pistón hace tuk-tuk. Así que, ¿cómo funciona? Pues nada, tenemos agua que está siendo detectada por el observer. Pasa por aquí, el observer detecta este otro server, este observer detecta este otro y manda la señal. Entonces, está mandando todo el rato la señal y entonces aquí tenemos agua que está obviamente siendo actualizada constantemente por este observer. ¿Os fijáis que tiene ahí la lucecita roja? Esto es lo mismo, es como si estuviésemos poniendo y quitando bloques todo el rato aquí. Pim, pam, pim, pam. Entonces, esta agua está siendo actualizada y en la de abajo le pasa lo mismo. Al estar siendo actualizada, esto también se actualiza y el observer lo detecta y vuelve a hacer un bucle infinito. Esto, con algo que vamos a ver a continuación, genera una barbaridad de actualizaciones simultáneas y así obtenemos la actualización, la supresión de actualizaciones que vamos a usar en este episodio. Insisto, el método que vamos a usar es este y no el de los raíles. Así que, mola que vayamos a usar una tecnología un poquito más moderna de Minecraft técnico. El tercer apartado que vamos a ver es la interrupción de la populación. Y bueno, si alguien no sabe qué es la populación, es un apartado de Minecraft que se dedica a, o se encarga a decorar el mundo. A dejarlo con cositas bonitas. Entonces, por ejemplo, con la interrupción de populación podríamos interrumpir para que no se genere nieve, ya que es parte del decorado, o si lo consiguiésemos hacer antes de que el juego decore con árboles, pues no habría árboles. Quitaríamos los árboles. Entonces, lo que vamos a hacer es interrumpir el momento en el que Minecraft está poblando ese chunk. Y vamos a dejar una flag activa, que es un valor booleano, es como un bit que es un 1 o un 0, para aprovecharnos de ello. Esas flags hacen que ciertos comportamientos del juego sean de una u otra forma. Y hay unas cosas que nos interesan un montón. Así que, como vamos a interrumpir la populación, vamos a poder obtener una de estas flags permanentemente activa. Vamos a verlas y os explico para que entendáis mejor de qué estoy hablando. El cuarto y quinto apartado son las dos flags que pueden activarse durante la populación. Cada una tiene sus propias condiciones, así que vamos a empezar con Instant Falling, que es la flag usada para que los bloques con gravedad, como la arena, la grava, los yunques, caigan instantáneamente sin convertirse en una entidad y ¡pum! caigan y sean un bloque instantáneamente. ¿Vale? Es importante saber que esta flag se activa cuando se está populando un chunk y se desactiva cuando se termina de popular. Por lo tanto, con la interrupción de la populación, podremos mantener esta flag activa. Y bueno, lo guay es que funciona en todas las dimensiones. Así que Instant Falling es realmente interesante. Y que no se me olvide que este tipo de comportamiento que vamos a ver cuando esté activa la flag de Instant Falling, ya vimos en el episodio de la Bedrock Tower. Ya vimos como el huevo de la dragona caía instantáneamente. Aunque son situaciones distintas, para el jugador se va a ver muy parecido. Así que si recordáis el huevo caía ¡pum! 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 rompiendo Bedrock, pues hoy podremos ver algo muy similar con la flag de Instant Falling activa. Pero, antes de pararos con la práctica, vamos a ir con el quinto y último apartado, los Instant Illetics, que es la otra flag que se puede activar durante la populación. Muy bien, pues para concluir, tenemos la segunda flag que puede ser activada durante el periodo de populación de un chunk. En concreto, cuando se genera un fluido, ya sea lava o agua, se activa la flag de Instant Illetics. Esta flag permite que el juego haga unas actualizaciones que tiene programadas. utiliza como un scheduler, rollo... Dentro de cuatro ticks, tengo que hacer esto. Pues esos, en... Esos Tilletics los hace instantáneamente. Entonces son Instant Illetics. Por ejemplo, imaginaros una corriente de 50 repeaters. Pues tú le das a Pressure Plate y... ¡pum! Esto va a tardar la vida. ¿Veis que tarda? Bueno, aquí tenemos dos. Tarda, ¿no? Pero si tuviésemos Instant Illetics activado, lo que sería es que instantáneamente, en cuanto presionamos la Pressure Plate, ¡pum! Los 50 repeaters ya estarían todos encendidos y ya habría llegado al pistón y ya se habría encendido en el mismo momento en el que he presionado la Pressure Plate. Entonces, esto... Tenemos aquí un ejemplo bastante interesante con la lava. Igual que el agua, la lava, si tú pones un bloque encima, ¡eh! Así, ¡pum! Se actualiza. Lo que pasa es que tarda más en el Overworld. En concreto son 30 GameTicks. Por lo que, cuando le dé a este botón, no solo estoy enviando la corriente de Redstone para que active este pistón, sino que además he actualizado el bloque de lava, que usa un scheduler. ¡Dentro de 30 GameTicks me actualizo! Y fijaros lo que ocurre. En cuantísimo pasen los 30 GameTicks, instantáneamente ha generado un bloque de cobblestone. Así que esto es simplemente para que veáis cómo funciona el scheduler. Ok, que justo hemos dado la actualización al bloque de lava y usa el scheduler para programar esa... Bueno, pues... Esa pequeña actualización. Y eso sería todo. Estas son las dos flags con las que vamos a estar trabajando. Insisto que Instant Falling se activa al principio de la populación, mientras que Instant Illetix se activa cuando el juego va a decorar con un líquido. Esto es básicamente para que en el Nether haya corrientes de lava, en el agua, en las cuevas, haya pequeñas fuentes de agua... Y nos vamos a estar aprovechando de esto. Importante. Si, por ejemplo, activas los Instant Illetix en el Overworld, se quedarán activos en el Overworld. Son pertenecientes a esa dimensión. Si activas en el Nether, se quedarán en el Nether. Pero, por ejemplo, si activas en el Overworld, no se van a actualizar... No van a estar los Instant Illetix en el Nether. Es independiente de cada dimensión. Y nos vamos a aprovechar de esto en este episodio, porque nosotros necesitamos el Instant Falling, la flag de Instant Falling activada, pero la Instant Illetix no, porque nos va a romper una cosita de nuestra técnica para lo que vamos a usar hoy. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona el Instant Falling, y que ya sabemos cómo funciona la supresión, que sabemos cómo funciona el Save Stating, la populación, vamos a hacer el activador de Instant Falling. Vamos a mezclar todas estas mecánicas para hacer un activador de esta flag. ¿Y para qué queremos esto? Para romper muchísima, muchísima Bedrock. En este episodio vamos a romper una barbaridad de Bedrock. Y lo mejor de todo es que va a ser semi-automático. Lo voy a dejar automático y luego tengo que hacer un par de cosas y vuelve a ser automático y tengo que hacer un par de cositas. Entonces va a ser muy, muy cómodo. Y nada, esa es la explicación técnica. Y nos vemos en el siguiente clip. Bueno, yo creo que después de todos estos años que haya por fin logrado hacer un generador de cobel. ¡Que funciona! El Fasis en que funciona. Y que sea tan chulo como este, yo creo que ha hecho que me haya ganado un poco un like. Pero, se me olvidaba comentaros cómo funciona la generación de las corrientes de agua y lava de, bueno, por ejemplo, de una Extreme Hill. ¿Vale? Porque, ¿quién no ha ido una vez por una Extreme Hill explorando? Y hay una corriente de agua preciosa que sale de una pared de Stone. Bueno, pues os voy a explicar cómo el juego decora estas corrientes de agua o lava. Y es muy sencillo porque las condiciones que se requieren son simples. Necesitan que haya tanto un bloque de Stone como un bloque de Stone arriba y abajo. ¿De acuerdo? Y luego, en lo que viene siendo lateralmente, tres. Y uno de aire. Es importante que haya en algún sitio uno de aire. Si no es ahí, pues a lo mejor está orientado hacia aquí. Pero siempre tiene que haber uno de aire. Y luego, si os estaréis preguntando ¿Varerich y el interior? El interior puede ser tanto Stone como aire. ¿Vale? Que finalmente, pues obviamente, cuando se decore el mundo, pues será agua o lava. El juego intenta generar 50 de estas corrientes en un chunk si son de agua y 20 si son de lava. Eso no quiere decir que vayamos siempre a generar un chunk y haya 50 de agua y 20 de lava. Lo intentan. Y si justo en los sitios elegidos de forma aleatoria con RNG se cumplen las condiciones entonces se generan las corrientes. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Qué te has tomado? ¿Para qué me estás diciendo todas estas cosas? Bueno, es porque voy literalmente a construir en un chunk esto que acabáis de ver ahora mismo. Voy a poner un setup para que se genere una corriente. Y aunque no os lo voy a explicar ahora mismo lo vamos a usar para algo bastante obvio que yo creo que podréis entender. Pero bueno, nada, vamos a ir a Spamgea en concreto al proyecto Terra que tenemos que ir a recoger algo muy interesante también os podéis imaginar el que. Así que nos vemos ahora sí que sí en el siguiente clip. Bueno, 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 pues vamos a pasar por el portal de 00 y... ¡Tochón, tochón! Llegamos al proyecto Terra y rápidamente vamos a con mucho cuidado recoger el huevo de dragona. Vamos a poner por aquí un slab mismamente y... ¡pum! Y ya le, ya tenemos un ítem que va a ser importantísimo para el episodio de hoy por lo que fantástico. De hecho, esto lo vamos a poner un poquito más arriba. Bueno, gente, pues por aquí estoy en Spanjea, pero un poco a las afueras y me he encontrado este cofre. ¡Wow! Vale. Y me he encontrado este otro cofre. A ver qué hay. Y creo que esta es una de mis primeras minas de... de 2012. Recuerdo haber venido aquí en... en 2012 a... a picar. Creo que había unas escaleras y había un nexo de estos de... minado. Los nexos de minería eran como una línea hacia delante, este, oeste, norte, sur y... ya está. Creo que había por aquí algo, pero bueno. Como sea, estamos en las afueras de Spanjea porque estamos yendo a un sitio bastante interesante. Estoy yendo a un chunk, un único chunk que no he generado en 10 años. Y está aquí delante, está... es el chunk... Estamos ahora mismo... A ver si lo veo. Chunk 3, 7. Vale, ¿lo veis ahí? Que estamos... No, menos 30, 47, perdón. Estaba ahí tonto. Vale, pues tenemos que ir al menos 85. El menos 85 que es por aquí. Menos 32, menos 33, menos 34. Y este es el chunk menos 35. Vale. Y ahora tengo que ir al chunk 71. Y lo que voy a hacer es hacer un save state. Como ya he dicho en este episodio, tenemos que interrumpir la populación para mantener una flag activa y poder aprovechar los del instant falling. Así que voy a volar y me concentro porque aquí delante aquí debería haber un portal que es el sitio más cercano que... Dios, parecía un creeper sobre una araña. Por aquí debería haber un portal que hice. Aquí está. Esto es lo más cercano que he estado nunca al chunk, ¿vale? Esto es lo más cercano que he estado, que hice uno de mis portales chulos. Y nada, voy a acercarme de nuevo a menos 35. ¿Vale? Esto es el chunk menos 35, pues en el 71 tengo que hacer el save state. Por lo que voy a hacer es salirme del juego, volver a entrar y... Así forzo el save state, o sea, el save state, así forzo el autosave para poder hacer el save state. El autosave es Minecraft intentando guardar el juego cada 45 segundos. Entonces lo que hacemos es al reiniciar eso ya se guarda y cuando lo abra tengo 45 segundos antes de que se vuelva a guardar el juego. Vale. Es el menos 71. 35, 71. Es este de aquí. Menos 35, 71. Pum. Pum. Vale. El save state ya está hecho. Este es el chunk que acabo de generar y aquí es donde vamos a estar trabajando en este episodio y aquí es donde va a estar el nuevo proyecto. y ahora lo que vamos a hacer es obviamente yo no quiero perder estos 2 shulkers. Entonces vamos a eh... Vamos a primero jugar con calma. Voy a sacar... Creo que he traído grass. Vale. Voy a subir un poquito de grass. Venga, vamos a ir por aquí. Ok. Vale. Perfecto, pues eh... Lo que voy a hacer es aquí voy a poner el... el save state. No. Estos libros pues os voy a perder porque obviamente pues al no guardar esa información eh... Pues... Eso es un poquito una pena pero bueno es un precio que tengo que pagar y estoy dispuesto a hacerlo. Y... Vale. Aquí están los libros. Eh... Necesito el 1. El 1. Vale. Y hacemos así. Y esto es como... un save state de seguridad el que hemos puesto en... en shulkers. Vale. Y ahora vamos a por el 2. Rellenamos. Y... Pum. Save state hecho. Pum y pum. Y ya puedo quitar las shulkers. Recuerdo que todo esto está lleno de carácteres. Así que... Vale. Una cosa hecha y me pongo aquí a trabajar y os enseño el setup. Bueno chicos pues os enseño aquí el nuevo proyecto de survival 1.12. El activador de instant falling. ¡Epico eh! ¡Wow! Es increíble. Tiene un bloque dos tres cuatro cinco tipos de bloques unas escaleras. Chicos mira he hecho unas escaleras aquí se ve impresionante. Incluso he dado F3G para activar el chunk y que se vea como super futurista. Es un gran proyecto la verdad. Este creo que supera el permutador metalúrgico por mucho. Pero bueno nada estamos aquí en el activador de instant falling y bueno pues como ya os expliqué aquí tenemos la zona donde se va a generar agua. Este chunk no lo he generado desde 2012 este de aquí y ya sabéis que bueno como ya vimos en el episodio en el que generamos un barrier block la populación hace a veces cosas muy interesantes. También lo vimos con las torres de Lend. Dependiendo de que se esté populando a veces hace offset en plan no tiene por qué generar las cosas en este chunk este chunk puede decir oye quiero ir ilú y me genera la hoja de ilú aquí ¿sabes? A 7 bloques o a 12 bloques entonces aquí pasa lo mismo dice hey quiero hacer una corriente de agua y me la genera aquí en este chunk que ya había generado previamente entonces este chunk ya existía entonces he venido aquí construido esta información se va a guardar lo que no se va a guardar es este chunk el que va a popularse y el que va a decidir que ahí va una corriente de agua y nada aquí va a salir una corriente de agua y tengo aquí cuatro observers como ya habéis visto para que haga la corriente de agua el bucle infinito y todo esto pase super rápido porque como vamos a tener la flag encendida porque se está populando al estar encendida esa flag esto va a ir super super rápido va a salir instantáneo y entonces como estas actualizaciones van a estar todo el rato oye me tengo que actualizar oye me tengo que actualizar infinitamente se va a lanzar la excepción se va a suprimir el chunk se va a cortar el populado se va a interrumpir y entonces nos quedaremos con la flag activada de instant falling y además tendremos también la flag activada de instantiletics pero claro nosotros solo queremos instant falling entonces nos iremos al Nether a trabajar y ahora os enseñaré donde vamos a estar trabajando pero toca irse de aquí tengo que irme voy a ir a por más libros porque me he quedado sin libros esto gasta muchísimo y una vez los crafte venimos y vemos si lo hemos logrado pues aquí que estamos craftando unos cuantos libros voy a craftear creo que 20 de cada uno me debería llegar voy a poner aquí este otro y vamos a darle caña y nada nos vemos allí poniendo los libros tengo ganas de demostraros como funciona todo esto que os he explicado muy bien pues estoy yendo al chunk es menos 85 71 pum menos 85 71 la verdad es que tenía que haberla la he liado un poco me tenía que haber salido del juego lo he hecho mal puede ser que haya ido todo bien pero aquí la he liado tenía que haberme salido del juego para forzar el autosave puede haber cuadrado perfectamente el autosave aquí y que la haya liado ahora pero bueno con un poquito de suerte no ha pasado nada malo así que vamos a ver tengo que poner esto por aquí y ahora tengo que mirar si tengo por aquí algo más si que era el 1 el que me faltaba creo 1 1 2 y ahora intercalamos con 1 1 y 1 2 1 2 1 2 todo perfecto ok pues ya puedo recoger las shulkers y la flag debería haberse quedado activa aquí tenemos una corriente de agua que se ha generado y aquí tenemos esto muy loco esto se ha quedado muy loco que cosa más rara los observers que curioso ¿no? que se han quedado permanentemente activos ajá vale y ahora si vengo por aquí y cojo esto y si cojo un bloque de arena vamos a ver si funciona lo que hemos hecho si tenemos la tag de instant falling activa al poner este bloque debería caer instantáneamente oh que chulo mola ¿no? gente yo creo que está super guay a ver madre mía se teletransporta es una locura fijaros fijaros es super rápido madre mía es completamente instantáneo muy bien pues con esto nos vamos a poder aprovechar para romper un montón de bedrock en este episodio pero antes de eso hay que hacer un par de cosas que yo creo que os van a molar bastante así que volvamos a base esto se va a volver a hacer save stick ya no se va a guardar por lo que puedo volver a venir aquí y hacer esto todas las veces que necesite a lo largo del tiempo lo único es que esto gasta una barbaridad de libros o sea fijaros todo lo que estoy gastando cada vez que hago un save state es una barbaridad de plumas es una barbaridad de tinta de calamar tengo que ir en el multidaz porque me he quedado sin tinta de calamar en casa tengo que gastear libros estoy gastando muchísimo cuero pero bueno obviamente pues es un coste que estoy dispuesto a pagar porque esto está genial nada muy chulo ver aquí la corriente de agua voy a sacar una foto y nos vemos ahora bueno pues estoy por aquí en casa y quiero jugar un poco con con estas cosas instantáneas así que voy a pillar un bloque de grava donde tengo un bloque de grava abajo voy a tener un bloque de grava por aquí donde tengo aquí tengo un bloquecito de grava y voy a ir a por un yunque así lo llamo yunque no sé por qué sube por aquí y debería tener yunques por aquí vale y quiero ver todo instantáneo y vamos a ver arena normal instantánea arena roja no mi arena no se ha transformado en arena normal mi yunque no me lo han girado grava ¿por qué me ha girado el yunque? ¿no me gires el yunque? lo voy a poner así no no hay forma chavales el yunque me lo giran si lo pongo así fijaros lo pongo así sale de esta forma ¿no? si lo cambio pum me lo giran en medio del aire pasan cosas muy raras voy a hacer una cosa me puede crashear y puede que me arrepienta vale pero voy a usar un dropper con una palanca y debería de pasar algo bastante loco insisto esto puede que crashe y puede que me arrepienta pero bueno he hecho un guardado del mundo por si acaso es algo que os quiero enseñar y estoy dispuesto a tomar el riesgo vamos a ver tengo un dispenser aquí pero yo quiero un dropper vale y voy a coger nueve cosas muy brillantes por ejemplo voy a coger algunas manzanas encantadas extras voy a coger bloques de reston bloques de oro bloques de esmeralda bloques de labis voy a dejar por aquí esta basurilla vale y atentos a lo que voy a hacer un momentito bueno chicos pues os voy a enseñar algo muy muy chulo con las instantiletics así que tenemos por aquí un cortocircuito habéis visto lo que ha pasado o no lo habéis visto si le doy al botón tal vez lo veréis fijaros como está el dropper lleno de cosas es bastante gracioso he sacado ahí una foto y es súper chulo nada es simplemente una curiosidad que es como es todo instantáneo pues pasan cosas tan extrañas como esta y ahora os voy a enseñar algo chulo permitid un momento que le de de nuevo madre mía nueve stacks de ítems tirados en nada bueno los botones son de lotix no sé si os dais cuenta que es súper rápido es una locura pero nada voy a ordenar estos ítems y y vamos a usar el huevo de dragona porque fijaros vamos a poder no puede enseñar ahora fijaros vamos a hacer así y si tiramos ahora el huevo de dragona aquí arriba fijaros lo que pasa lo habéis visto ¿no? que han desaparecido todos los bloques que había y esto se ha quedado así solo porque había dos bloques seguidos ¿vale? dos bloques es decir teníamos el bloque de stone brick y grass y bueno pues se ha parado esto es importante que que veáis que ha ido todo del tirón porque había bloques de aire si hubiese más bloques de aire esto hubiese seguido constantemente hasta el infinito y más allá siempre y cuando haya bloque aire bloque aire bloque esto haría así súper loco voy a que lío voy a recoger todo esto y nos vemos ahora bueno 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 pues estamos por aquí en el nether con la track de instant falling activada y aquí podéis ver que he hecho una máquina de slime blocks que os voy a enseñar a continuación pero primero os tengo que enseñar y decir en que he estado trabajando desde hace bastantes meses y que vamos a hacer en este episodio porque si sabéis que voy a romper bedrock y sabéis que la voy a romper en el nether pero exactamente donde además yo ya he roto mucha bedrock imagináis que a lo mejor pues no necesitaría romper más bueno pues lo que rompimos en un episodio anterior fue todo esto ¿lo recordáis? todo esto de aquí está roto de bedrock bueno pues lo que toca ahora hacer es romper toda una línea de miles y miles y miles de bloques pero como veis ya está roto todo esto de aquí estáis viendo todo esto está roto bueno esto lo rompí a mano con las máquinas de pistones y calaveras de Wither Skeleton de hecho aquí probé también otra técnica distinta que hacía relojes de reston y y y automáticamente iba como una especie de tren de pistones pero tampoco era una genial idea aquí más de lo mismo lancé una máquina para que fuese lo más lejos posible pero me cansé en mil o dos mil quinientos bloques o no sé y aquí directamente ni ni lo ni lo intenté esto está sin hacerse entonces el episodio de hoy es para por fin terminar estas conexiones que va a haber en en el infierno vale que va a haber unas conexiones en las coordenadas cero norte cero sur cero este y cero oeste para que si yo estoy volando por el nether sepa que puedo subir un momento al techo del nether y venir por aquí tranquilamente entonces en vez de tener un agujerito así en un sitio sé que tengo un mega boquete gigantesco en cualquier lugar del nether y ya simplemente subo por ahí y apareceré por aquí así que ahora que sabéis lo que vamos a hacer vamos a venir por aquí y vamos a poner en funcionamiento esta máquina de slime blocks ¿cómo funciona? es muy sencillo tenemos 5 bloques de slime blocks tenemos 2 de cristal un par de trapdoors tenemos un par de pistones uno pegajoso y uno normal y con esto si nos ponemos aquí y muy importante tienes que poner el cursor en este pixel de aquí os dais cuenta que el pistón se divide en múltiples píxeles ¿no? múltiples capas esta pues sería toda una capa bueno pues solo podemos poner el cursor en este primer pixel ¿por qué? porque es así como no le vamos a dar de nuevo al huevo de dragón porque la liamos yo le doy aquí la máquina se actualiza el huevo de dragón cae y antes de que pueda hacer nada la máquina va a ir directamente hacia delante y va a romper el huevo con la trapdoor lo voy a coger en mi mano y voy a poder seguir atentos ¿eh? parece que no he hecho nada ¿no? pues fijaros que en realidad sí que he hecho ¿veis lo que he roto? mira os voy a poner por aquí un bloque de redstone y vamos a dejarlo un momentito esto así y vamos a darle caña que satisfactorio ¿eh? y esto solo con un huevo de dragona nada de duplicar nada de tener 457.000 huevos de dragona lo estamos haciendo todo con un solo huevo el que te da el juego en realidad todos los jugadores de minecraft pues tenemos un huevo de dragona ¿no? y solo con un huevo de dragona podemos hacer esto ¿os acordáis que he puesto un bloque de redstone ¿no? ahí está el bloque de redstone ahora ¿os dais cuenta toda la red la bedrock que he picado en un momento que he destrozado? bueno pues yo lo mejor es que ahora puedo quedarme fk literalmente cambio en opciones controles el clic derecho lo cambio por ejemplo el return y ahora dejo presionado el return y ¡hala! no tengo que hacer nada dentro de 5000 bloques me encontraré con una barrera y la máquina de redstone se habrá parado y ya está no voy a perder el huevo de dragona y yo tengo que hacer un montón de máquinas porque claro tengo que hacer una cantidad de capas de bedrock muy bestia así que ahora me toca quedarme afk un buen rato pero antes de de eso anda a ver que va a pasar con que va a pasar con esto me pica la curiosidad a ver uuuh interesante pues antes de poder ponerme con la máquina voy a pasearme por aquí porque esto lo tengo super sucio voy a recuperar todos estos en toda esta redstone en los pistones los repeaters pero os voy a explicar una cosa yo estoy ahora a 12 chunks pero en realidad tengo que hacer esto a 2 chunks el motivo bueno el fuego puede cargar chunks y si se encadenan varios fuegos puede incluso llegar a generarse un chunk indeseado y esta máquina se rompe si en por cierto que pasa si hago que pasa si hago así que curioso le he arreglado esta máquina se rompe si se genera un chunk porque si se genera un chunk se está populando y al popularse la flag se va a desactivar la que hemos activado permanentemente así que lo que he hecho es caminar 5000 bloques en norte este oeste oeste además de poner una barrera para que la máquina se pare lo que he hecho es explorar a 6 chunks así que he generado 6 chunks en todas las direcciones 5000 bloques esto va a hacer que el mundo pese más pero bueno va a hacer que ahora yo me pongo a 2 y ya me garantizo de que no se va a romper la máquina malo será que se que se estaquen varios juegos continuados y que generen un chunk para que un juego se genere otro creo que tenía que estar en un borde de un chunk y bueno hay que tener mala suerte para que eso ocurra pero eso antes de ponerse con esto os quiero enseñar un último ejemplo de las instant que yo creo que os va a gustar un mogollón bueno gente pues antes de continuar con lo que estábamos os quiero enseñar una cosa muy chula pero tengo aquí a un invitado le estoy compartiendo pantalla porque es muy loco es muy loco tengo aquí a un restoner hola tonachín ¿cómo estás? holi holi pues bien muy bien me encanta que me has invitado a tu mundo así como en la tele si está espectador te estoy compartiendo la pantalla entonces yo solo quiero que reacciones a esto ¿vale? ¿estás listo? sí ¿ves esto no? veo una cadena una cadena de repites vale estupendo ves que están a 4 ticks ¿no? a 4 ticks todos sí más o menos ¿cuánto tiempo crees que tardaría en llegar la corriente hasta allí? yo casi tío un montón de repites ¿cuánto ibas a decir tonacho? ¿pero por qué no tienes todo tan roto? se me cae el mundo a pedazos tonacho ¿pero por qué tío? eh pues nada ¿cuántos segundos ibas a decir que tardaba? yo para que veas que esto no tiene ningún tipo de trampa mira aquí mismamente hago así y atento ¿eh? lo pongo a un tic escúchame Rich si parece parece verrock tío parece la respost de verrock edition cierto has conseguido que tu mundo se convierta en minecraft verrock mira lo mejor de todo es que tengo un bloque nuevo tío la pressure plate permanentemente activada mira chaval sí sí bueno entonces no conocías esto ¿eh? no 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 ¿por qué te pasa esto tío? esto pues nada tendrás que verte el episodio que estoy grabando y lo descubrirás bueno pues me alegra me alegra verte grabado la reacción y gracias por por venir aquí a mi episodio de survival tonacho me hace ilusión gracias a ti a mí también me hace ilusión muchas gracias hombre la reston toda rota ¿eh? es que te voy a decir una cosa más un momento es que estoy convulsionando Rich es que no puedo tengo espuma por la boca eso tendría que estar eso tendría que estar haciendo tiki 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 ¿estás listo tonachin? ¿estás listo tonachin? ¿estás listo? está todo roto ¿estás listo tonachin? 1.12.bedrock o sea 1.12.bedrock ¿no? 1.12.bedrock hostia chaval mira los botones los tengo cero tip tío fíjate yo cojo un botón y me doy y fíjate ¿te das cuenta que es cero tip? sí, sí es impresionante mala mucho ya pero escúchame es que eso no se así no se puede vivir así no se puede vivir ¿cómo vives así? ¿yo no puedo vivir así? pues vivo así porque literalmente en este episodio lo he forzado porque estoy usándolo para algo estoy aquí haciendo cosas maquiavélicas pero estás con tus cosas eso es estoy aquí jugando con perro ¿qué hiciste? madre mía madre mía de mi vida chaval bueno gente pues estoy por aquí en el nether y voy a un proyecto bastante antiguo voy a tomarme un poquito de fire resistance porque va a haber mucho mucho blaze estamos yendo al mob switch infernal hacía bastante tiempo que no venía por aquí tengo que hacer un mob switch más bien tengo que arreglar el mob switch y tal vez de paso ya arregle el del el del overworld así que vamos a ponernos aquí a 10 chunks se habrán cargado los blazes a ver si no los he spawneado ahí están los blazes perfecto disculpad el corte pero ha pasado algo y estoy un poco en shock lo habéis visto ¿verdad? eh necesito llevarme este pigman necesito una name tag no sé si tengo una name tag espero tener una en una shulker tío este pigman es especial eh como no tenga una name tag lag ah si tengo si tengo soy tonto soy tonto soy tonto eh ok pigman ultra rápido antiguo vale yo creo que no es por el lag yo creo que este pigman es especial porque lleva aquí descargado desde desde vete tú a saber qué versión entonces por favor bueno a lo mejor si es lag no sé estas cosas me hacen dudar vale yo creo que este pigman es ultra rápido y creo que acabamos de conseguir algo muy loco voy a dejarlo aquí y y nada vamos con la explicación de lo que voy a hacer es que me he quedado flipando de hecho estaría bien saber si hay algún otro mob ultra rápido por aquí por ejemplo este pigman es ultra rápido porque si hay otro quiero guardarlo eh si este también es ultra rápido eh lo veis lo veis lo veis que está completamente roto voy a guardar todos los pigmans ultra rápidos que haya por aquí porque son son mobs que han perdido su valor habitual del atributo de velocidad y y son cosas muy raras o sea este bicho con velocidad es una locura no veo que los blazes sean especiales pero bueno lamento lamento el lío veníamos a hacer una cosa que es reparar el mob switch y bueno para eso pues tenemos que hacer un permaloader y para hacer un permaloader en el nether necesitamos cargar más de 100 chunks esto es algo que ya expliqué en el episodio de fractalis tenéis la explicación en la descripción y en pantalla por si queréis investigar y aprender más sobre sobre cómo funcionan las prioridades de los chunks pero rápidamente estamos en un lugar donde las prioridades son más bajas y por lo tanto esto nos conviene muchísimo para dejar cuatro hoppers por aquí ok mirando siempre los hoppers al borde del siguiente chunk como ya habéis visto en un montón de episodios anteriores no lo voy a explicar de nuevo esto está aquí pum 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 la cosa es que esto genera un bucle infinito estos cuatro chunks están cargados y como tenemos un montón de chunks en 0-0 cargados por por un montón de fuego porque ya sabéis que me han disparado un montón de gas y hay un montón de fuego allí y al mismo tiempo también creo que tengo unos cuantos hoppers de la lava trench de la ferrofactoría de Ternanis pues nada debería de debería de ser suficiente como para que no se vuelvan a spawnear más más mobs hostiles la cosa es que creo que se me han spawneado algunos blazes estaba aquí con los pigmans y me han retenido y se me han spawneado uno así que me voy a tener que quedar a FK de nuevo pero pero nada estoy súper contento ha valido la pena completamente me gustaría ver si hay alguno más pero no lo veo la verdad no veo ninguno pero ha sido increíble encontrar dos pigmans de alta velocidad he tenido que volver porque no había spawneado suficientes y además la línea estaba rota para el interruptor que debería funcionar igual y tenemos ya 162 blazes así que la idea es que yo subo aquí pum vale y aquí hacemos así pum esos bichos deberían de estar descargados y ahora me alejo un poco y miramos a ver si funciona el mob switch muy bien pues esto tiene excelente pinta estamos por aquí y no no hay ningún mob hostil no veo ningún mob hostil en ningún sitio ningún pigman ningún magma cube ningún ghast los ghasts son lo peor madre mía me han molestado todos los bichos y todos los magma cubes mientras hacía lo lo de lo de dragona ok pues una cosa lista estoy bastante contento de tener 268 entidades de las cuales si os fijáis estoy renderizando cero son sobre todo aldeanos y algunas cosas que tengo por aquí arriba en el techo del nether pero no hay nada abajo así que mob switch del nether arreglado nice bueno gente pues han pasado unas cuantas semanas y estoy en mi ordenador antiguo que es donde estoy dejando AFK bueno pues la máquina de slimestone a tope y me acaba de pasar algo muy loco vale porque yo estaba comiendo y he dicho uy el timing es más o menos entre una hora y cinco una hora y diez minutos el timing tiene que haber estado ya voy a ir a revisar rápidamente antes de seguir comiendo y bup llego y me cuero con esto me he encontrado con esto entonces no me gusta se me ha duplicado el huevo de dragona por algún motivo que desconozco ojalá sea visual ojalá sea un bug visual este si en efecto se ha duplicado este es el que siempre se queda así siempre se queda debajo de la trapdoor así que espero que este sea un ítem vale este es el huevo de dragón vamos el de siempre el original la cosa es esto que es esto es un bug de duplicación o esto es un bug visual a ver me puedo mover por encima veras como se me ha duplicado el huevo de dragona no voy a entender como ay dios mio vale pues tengo dos huevos de dragona y no me gusta nada esto no me gusta nada tengo dos huevos de dragona gente fijaros what no tengo ni idea de como o sea yo lo que hago es hago así pum lo voy a hacer para que veáis como lo hago vale y además estoy con el botón de en vez del clip derecho lo tengo en el enter así que es bastante complicado para mi construir por eso no construyo tan rápido porque tengo que mover la mano derecha del ratón al al enter vale vale pum yo hago así ahora vengo por aquí y hago pum pum y pum rápidamente ahora hago así pum y pum recojo todos los bloques pongo por aquí esto así pongo doble raíl pongo el minecart que es mucho más seguro ahora os contaré todas las cosas que he estado aprendiendo y mejorando una de las cosas es mi velocidad de construcción y hala me pongo aquí y ya está me pongo en el pixel justo exacto y ya estoy dejo el botón de intro pues con atascado con un objeto de la vida real y ya está vale entonces lo que hago yo es esto cada hora y diez monto una pequeña máquina y pum entonces es como si llego ahora al final y me encuentro dos huevos de dragona no entiendo nada no sé por qué ha pasado esto y nada eso esa es la máquina que hago y nada simplemente os quería decir que me ha pasado esto incluso cuando no quieres que pasen cosas así porque yo siempre estoy muy súper estricto con con el tema de no hacer trampas etcétera etcétera pues mira ha salido esto sin querer no tengo ni idea de cómo ha podido ocurrir pero lo que tengo claro es que este huevo de dragona no lo quiero y y lo voy a quemar mmm estaba pensando en llevarlo a algún sitio y quemarlo o dejarlo por ahí pero no creo que lo mejor es no darle ningún tipo de importancia hacer así hacer así y ya está huevo de dragona quemado se me ha duplicado sin querer este es el huevo de dragona original y y ya está me queda afk y listo eso sí como como ha pasado varias semanas os quiero dar una una actualización de de cómo voy así que os voy a enseñar el primer camino terminado fijaros que yo vengo por aquí y este camino ya está completamente terminado vale veis que que no hay ni un solo bloque de bedrock tuve que picar los bloques de la pared en tres alturas porque la máquina de slimestone cuando pasa por estos bloques de aquí se pega los bloques de pegajosos de slime se pegan a la pared y quieren arrastrarla del rack y no puede no puede y obviamente pues la máquina se queda atascada entonces nada os quería enseñar que esto está a done este es el primer camino que está hecho y ahora por aquí está el segundo camino y este segundo camino se está haciendo mucho más llevadero lo estoy haciendo como el 75% más rápido ¿por qué? bueno por experiencia porque he aprendido muchas cosas y una que he aprendido es no darle a escape jamás vale el el mob switch explota si le das una vez a escape una sola vez te me revienta el mob switch así que nada juego con el click derecho en el enter es decir yo doy click y no pasa nada pero si doy enter pum saco los fireworks y es un poco rollo pero ya me he acostumbrado ya me he acostumbrado a jugar con con el enter y y eso me quedan por aquí unas 6 horas y media de bueno no en realidad me quedan 7 horas y pico 7 horas y pico de hacer máquinas AFK y luego me quedarán como unas 2 horas y cuarto de de pick up estoy haciendo unas jornadas de entre 14 y 16 horas de avanzar con esto y la verdad es que desde que sé que el escape y mi velocidad de reacción el antes me olvidaba el atractor a veces el minecart al principio no lo usaba son ciertas mejorías de de QL que que es es fantástico QL significa quality of life o sea son son mejoras que me que me mejoran la calidad de vida valga la redundancia y estoy muy contento porque estoy avanzando a pasos agigantados en el mundo esto va a ser muy bueno para el futuro y y nada simplemente os quería enseñar esto yo creo que la próxima vez que nos veamos estarán eh los pasillos terminados o a lo mejor me dejo algún pasillo para otro episodio porque estoy agotado ya o sea son muchísimas horas de atender la máquina o sea no puedo estar bueno ahora ahora en la segunda línea ha ido mejor pero al principio no podían ni estar 15 minutos afk se me rompía me he gastado una cantidad de libros bárbara o sea me he gastado varias shulkers como esta vale y ahora con el segundo camino está yendo bastante mejor he gastado muchos menos y nada os quería enseñaros una última cosita en otro clip para que veáis más aplicaciones y más bueno acciones raras que tienen los instantiletics así que vamos un momentito a base pues nada me parecía interesante enseñaros como funciona la lava así que vamos a atenderle unas rampas de esqueleto y es bastante rápida que digamos la lava vamos a matar a esta araña fijaros pobrecita la araña vamos a quitar F3G y F3B y eso el agua se extiende instant es bastante gracioso y nada me acordé de esto y dije ostras no se lo he enseñado a la gente y yo tampoco lo he visto así que os lo quería enseñar aquí en un momento para que veáis que bueno esto tú puedes hacer un pilar y el agua cae instant fijaros bueno si aún no se ha visto mucho pero pero creo que creo que así creo que así sí que veis lo absurdo que es esto y la lava igual la lava tiras la lava fijaros es una barbaridad es una locura y nada os lo quería enseñar porque me parecía divertido quiero que veáis al final los extraños comportamientos del instant y del instant que son las tags que tenemos bueno las flags que tenemos activadas y eso ahora sí que sí sigo con los caminos y nos vemos más adelante está siendo un sufrimiento de episodio para mí está siendo muy duro pero bueno espero que el rey del futuro esté feliz con con lo que estoy haciendo y Gracias por ver el video. 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 No, no. Estaba harto. Gracias por ver el video. Así que nada. No. No, no. Gracias por ver el video. No, no. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Porque el hueco tiene que ser uno. Pues nada, ahora me pongo a hacer así. Pum. Y con mucha calma. Y con mucha calma. Ponemos por aquí un pistón. Y no es tan rápido. Y no es tan rápido como antiguamente. Pero oye, algo es algo. Venga. Voy a poner por aquí un huevo. Pum. Y ahora va así. Y ala. Y con calma lo voy haciendo. Y esto estará listo en media horita. Ahora os lo enseño. La verdad es que con calaveras estaba siendo todo más rápido. Pero bueno. Estoy aquí a punto de terminar. Estoy en la quinta capa. Y ya se puede ver el portal y la zona de la Esqueletron Trap Trap. Estoy en ese proyecto. Y nada, lo que voy a hacer es poner un poquito en el rack debajo. Para que el huevo no caiga demasiado. Y me voy a poner a romperlo. Creo que voy a tapar el portal porque no creo que el huevo de alguna forma se liche y pase al Overworld. Vale. Y os enseño ya cuando termine el cien por cien. ¡Ole! Pues eso está listo. El primer agujero hecho. Y vamos a quitar todos los bloques. A ver que así. Rápidamente. Ok. Pues ya tenemos un acceso rápido al techo del Nether. Desde la Esqueletron Trap Trap. Y nada. Me voy a poner con algunos otros sitios. Que bueno. Pues cuando estuve haciendo esto con calaveras. O bien no tuve la oportunidad. O bien no tuve la información. Y ahora pues ya sé algunos sitios donde puedo tener estos accesos tan cómodos. Para hacer así. E ir directamente hacia la pista central. De... Bueno. De Bedrock Rota. Vale. Me voy a currar. Esto va para largo. Luego. Bueno. Chicos. Chicas. Es hora de acabar este episodio. Venía aquí a hacer un último test con Asus Artletics. Iba a tirar estas flechas. Pero es muy inestable Minecraft cuando esta flag está activada. Y se me ha crashado el juego por abrir una puerta. Así que ahora tenía que ir a gastarme 64 libros más. Volver a activar... Eh... Todo. Y no... No tengo ganas. Porque ha sido un sufrimiento de episodio. Por lo que... Lo voy a dejar por aquí. Espero que tengáis muchas ganas del siguiente episodio. Que se emitirá el día 1 de agosto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. ¡Zombie! ¿Dónde vas? Te voy a reventar con un huevo. ¡Ja, ja, ja! Es un arma súper destructiva. ¡Ah! Que se esta cuando llegas... debesirar solos. Subtitulado con un saludo. ¡Vacité con un saludo! ¿Dónde vas? ¿Le vas un posible... debe edad 98 tienen enfermedades him之undades, Kyón, ah... Sus... Los... 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 generas corazón Si he ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!